Rob Sainz ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? Ah, ven aquí, voy 5-3 en mis placements Ah, ahí la llevas, güey, ya casi la sacabas De las tres que perdí, las tres han sido porque se cogen pura pendejada O sea, es que no entienden que hay que coger bien, a ver, tantito ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? Ya, listo Ah, te decía, es que es así, ahorita, por ejemplo Agarraron un Uther que no hacía nada de Hill Cuando hiciste que el Brightwing del otro lado Le... ¿Vas a ir Keltuzad? Simón Ah, bueno, entonces, espérame Va a hacerte paro, entonces Ah, ¿dónde está? Gravit and Surge, más... Más toda la cagada, ey Ey, o sea, todo el ulti de las cadenitas, el que sale así de... De la tierra Simón No, ahorita es así de, ok, güey, Gravit and Surge Y en lugar de piquear Jaina, que es buenísimo con el Gravit and Surge, pique a Illidan Contra Sonya, Stitches, Brightwing y Tirande No, hombre, le hicieron pedazos al men No, pues sí, güey Bueno, le va a ir de segundo aniversario, qué nice Ah, pícale, mijo Ah, perdón Pequeñisísimo detalle, güey Sí, 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 yo así de... Ah, pues qué padre, pero ya pícale Y entonces, o sea, las tres que he perdido ha sido porque piquean por estupidez Una, o la segunda que perdí, la perdí porque piquearon Hammer Contra Chromie, Sonya y Garrosh No, pues no Así de... La Chromie la hacía... O sea, llegaba Hammer, se ponía... Le caía todo en la cabeza, así de... Muerta Ay, va a ser una pesadilla este equipo Ey Leve O Hammer llegaba, se ponía, llegaba Garrosh Pum, pum Y ya la ponía en su base, listo Por pasarse de chistosa Sí, güey Y se le dijo, güey, no hagas Hammer Aparte era el último pick Uy, no, pues no Güey, no hagas Hammer O sea, ya había visto los picks del otro equipo Así de, güey, no hagas Hammer Y le valió, piqueó Hammer Y la otra que perdí Fue porque Un men se fue a FK Y dejó preseleccionado a Muradin Y nos fuimos tripletos O sea, nos fuimos ETC, Muradin y Mianubarak Con un soporte y un daño Contra Maltael No, hombre, loco Los hicieron giras Ajá Si ese Maltael llegaba Era un día de campo Lo que tenía con nosotros Era así de Ah, qué bueno que vinieron Y así de Ya, por favor No, hombre, vato Ay, el Lex No sé Está llorando la derrota De su equipo el día de hoy ¿Todavía? ¿No la viste? No Al lane que les dieron Les ganaron Ahm 42 No, 49 9 Un gato Madre que chinga Sí, sí No, yo estoy ocupado jugando Divinity Original Sin Es de esta, ¿eh? Es como tipo RPG japonés, ¿no? No, güey, es más como ¿Nunca jugaste ningún Divine Divinity? Él Ok, es una mezcla Entre Hace una mezcla Entre XCOM Si es un juego táctico Ajá Entre cualquier juego De los de Viejitos de RPG De Bioware Y de este Y Diablo Pero muy poquito De Diablo Muy poquito De Diablo Está bien entretenido, güey La verdad Está muy bonito el juego Está bien pendejo Ay, le da ¿A dónde? O sea, le saqué Las nalgas Del En la cogedera Y sin ser soporte Literal Ay, puto Pabarazo en la cabeza Por imbécil Ay, güey Casi ¿Viste lo que estaba Intentando hacer? Sí, pero me desaparecieron ¿Y de qué manera? No puedo creer Que ese Seratul No había matado a Chromie No, pues se la dejé En Charola de plata, güey El miedo No anden burro, ¿verdad? Con el dragoncito revelador Ahí Vamos, vamos, vamos Ya Pues ya, ya me pego Lo duro No es cierto Ahora viene lo tupido Exacto Vamos Los yukes son reales, papá Ahora es que no tengo Ay, güey Vamos con la chaparra Ahí está Ah, hay que quebrarla ¿Qué dijo? De aquí me libro ¿Qué le dijimos? No, mi hija Esta es muy bobosa ¿A qué? Que le quite Sí, no, y aparte Se nos fue la liebre Sí, mon ¿Qué hacemos este de una vez o qué? Ya le doy un trago a la chela Porque ando Yo también doy un jodido Pero me faltan 30 segundos Para la chela, güey Creo que nomás estamos tú y yo aquí Tú y yo, hey Oh, nice Ya le está empezando a hacer El ser de tu luta, madre Precasteé muy pronto Ah, cabrón Eh, ¿por qué nomás a mí? Porque eres el tanque, güey Ay, ay, ya va sobre mí ahora Tranquilo, hermano También tienes a Lilidan Que no se raja Entrarle los chingadazos Ah, porque Lilidan Trae esa madre De que los básicos fallan La costumbre de Donde estaba el boss Es que caen los bonos Ay Ah, no, ya no alcanzo a pasarle al gank Ni contigo tampoco Pero venime con Lilidan Voy a llegar por la espalda a la tirande Ah, ya se fue Sí, ya vi ¿O no? Oh, ya volvió No alcanzo a pegar el cadenazo Ah, mi orbe Justo lo quería agarrar yo también Ay, hija de la chingada Agarra el orbe, Robb Voy, voy, voy Ahí estás Ahí está Ahí está Ya si no la mataba Porque de más Ah Ahí está precisamente Ah, casi No han hecho nada de 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 semillitas Estos menes Ahí viene Cromi Ahí está Ahí se muere Cromi Ahí se muere Cromi Ahí viene Sagara Ahí viene Sagara Hay que quitarse Hay que dejar que Sagara No, pero no te metas ahí así Alguien agarra la oro Me puñetas Las semillas Las semillas Bueno, agarramos los suficientes Ah, pelense de ahí Pélate, Robb Pélate, estás muy Uy, bols dip I know Quería agarrar al A esos dos menes juntos Run a Tijuana Run Que te va a matar Cromi Ah, sí Te dijo o no I know, I know Ah, sí, sí me dijiste Pero me valió chorizo Sí, quería salvar a la Sagara Bueno Objetivo ¿Cómo se dice? Parcialmente completado Sí, la salvé Pero me terminé muriendo Ahí está la pinche valida ¿Qué hago? ¿Les ayudo a ustedes? ¿O voy a ayudarle al Al boss? ¿O voy abajo? Voy abajo yo creo A seguir mojando Que así sin querer Estamos mojando las tres líneas Pericasa, ¿te terminó ganando? Ok Páguele Ándese Se metió Se metió en el ulti Sí, güey Dije, ya la cagué Y no, se devolvió Dijo, sí, sí Quiero que me pegues, güey Igual que esa Valira Ah, jajaja de la chinga No te muevas, pues Dijo, lo malo es que no lo puedes tirar En el minimapa Tiene que ser a huevo Este Viendo el mapa Vamos, vamos, vamos Aquí está Valira Y aquí está el nasivo también Vaya la verga Sobre mí la Valira Ayúdale al Illidamp Please Y corran Se te fueron todos, men Quién sabe cómo Porque Según yo tiré el Tormestee ahí Justo donde Donde estaba el pedo Según yo, claro, ¿no? Ah, o sea, el rap sigue tirando Esas pedradas, ¿no? O sea, huevo, men Se chicle y pega, ¿no? Me falta que más bien no sea pendeje Le cague el chingadazo en la cara Ahí está Ahí está Toda suya Ah Quédate paradita, no hay pedo Y ya fui y le bailé en la cara Ah, mi orbe, mi orbe Ay, no me alcanza Ay, no me alcanza Atento que si les echo miedo Ah, bueno, pues acá va a traer cooldown Como de 10 segundos, ¿no? Ajá, como 12 creo que son Tu Torbestein Dale Ah, no, ma No manches Me hace pedazos la valira, güey Sí Completamente Me bajo el 80% de la vida Con un combo Así Justo como al Illidan No, no, de hecho más, ¿no? Porque el Es cierto Yo puedo reaparecer instantáneamente No me acuerdo de ese pequeño detalle Asume, chagüey PLC, banda PLC de ahí ¿Qué tarjeta está? Ah, brava Muy Agua de ropa Ah, bueno No voy a hacer pa' atrás, ¿eh? Porque No tengo nada de mi vida Ah, venga Es un colegio Es un colegio Ech, pajarazo Venga, de Illidan Círale, paro a Illidan No sé un tento Círale, honesto Nargón No, güey, en la desesperación De salirme de la Del pedo de esta mujer Correle, correle, vamos con el pericaso Vete de aquí, Rob Allá me fui Falta que lo tire a la pinche Y vamos con el pericaso Lo tiró a top Lo tiró a top ¿Qué le hizo falta para pegarle? Aguas, aguas ¿Qué hacemos a esta madre o qué pedo? Pues deberíamos Ah, no, mames Pinche valida, güey No tenemos como revelarla Que es lo peor del caso No, así no voy a poder hacer nunca nada Ser el primero el que mata a la men Ocho lleva a la men, diga No, hombre, Illidan Uy, por donde le pasa la pedrada a ese men A terror se ha crecido para los enemigos, heróis Oh Lool Todo con la cromi que se cisco, güey Sí, ya vi Está bueno el jale Cuatro segundos tengo mi ulti Ay El Ravenous Pinche Ravenous mamón Oh, no, mames Suéltame, güey Ahí viene Justo lo que te iba a decir De seguro ahí viene la valida sobre mí Pasa, parece Ahora tienes que echarte para atrás, Rob Porque te está No, sí, es que Si no, no salgo de la base, güey No, pues mantente atrás de los demás Aún así, güey Me está cazando Y te fijas en las peleas El primero que matas a mí siempre Minche vieja se le fue sobre contra mí Me dejaron solo, güey Tráguele, güey Casi Le va a caer un pelotazo En 3, 2, 1 Aguas con valida Ah, está muerto Puedo respirar tranquilo O en casi un ratito 15 segundos, ¿no? Aunque sea Pericasa les pasó por la cara ¿Cuánto es la acción del pericasa? Apenas lleva 30 Voy a echarte paro Ok, ¿le empezaste? Ok, voy, voy, voy ¿Le pega? Ah, no, ¿si le pega a los minions? Sí, tiene Ah, el stun El cadenazo Ah, el cadenazo no No sabía Pero lo quería intentar Dije, a ver si le pega Vienen por el medio todos Vamos con valida Ya tengo mi ulti listo, eh Atento Está bajo valida, güey Está en medio con ellos Vas, vas, vas Lo tenía enfiando, güey Lo acababa de tirar O por ejemplo Ayer nacido Hombre, güey Y claro que no Te va a mil la valida Ah, porque pues aquel men estaba a un hit Sí, man Este de ahí Échate pa' atrás Se va a desaparecer valida O el pericazo Toma, leo, güey Sí, man Intenté hacerle el jig Pero no pude Ya ves que tiene como Como 3 kilómetros de De alcance No, pues acá los mercs Están haciéndonos pedazos Ya Ya, pues quedamos hasta allá Y acá esta mujer también Otro pericazo Sí, man A su madre Así me bajó Un buen chingadasazo Pues hay que ir a Limpiar o algo No sé Tirarnos al suelo Llorar un rato Algo, ahí es Al menos yo hice Que Valira no está ahí Ay Ah, no mames Aguas Sí, man Ah, pensé que va a seguir Corriendo el men Ni tú ni yo Ah, es con Valira Y con el pajarazo Sí, man Y con el revenues Aguas Estás muerto Sí, sí, sí Sí, sí Hoy caminaste para el revenue No sé Si no le había picado Para allá yo Según yo estaba echándome Para atrás Según yo ya le había hecho Click para atrás Y nomás esperando Que se enfriara el ulti Para tirárselo al nasivo Sin querer Debería haber dado Click derecho por ahí I guess Aguas con la cromie Su madre Se le estaba yendo A la Valira Doble terror No manches Y ahí viene Más Ahí está Se hizo lo que se pudo Ah, me cansé A pegar el polimorf Aguas, vato Ah, el pericazo Mamá Llevo hasta ahora Con el pericazo Ok Ya me estoy abriendo Ahí va para Para tu lado Zombalivor Zombalivor me pasó al pericazo y lo que le bajó a la zagara te tumbó todo el escudo de un chingadazo de ese cromi si hacemos mercs o algo, defender lo que sea aguas no me pegó esos no le hacen nada a los mercs para que veas ah no? tampoco? chale no, el ultimo no les hace nada adios wey me cayeron 4 wey pues sigo defendiendo lo poquito que se puede viendo que no hay nada mas muertos wey ah le falle desde que se iba a quitar para el momento que le cayera el el ulti voy mas a gara intentando haciendo su luchita aguas ahí va a valir a por ti no la veo ahi viene junto con del lado izquierdo osea yo se que si pero no veo su distorsion en el mapa a la izquierda del kip aqui venime ahi ahi justo esta ahi esta precisamente no ahi ahi el cuore ahi los veo arale no sabían Que nos sacaba del cloaking Si pues Ah, que palo Ah, esa pinche valira Como no tenemos nada Como sacarla del cloaking De un fiestonón Y cuando uno juega Valira, todo el otro equipo tiene Para sacarte de ahí La cromi se salió Como se salió No le dieron la win Qué triste De veras Es el Lex que sigue chillando Que siempre sí Uh, luchaste Tres blancas y un azul No hombre, esa cromi Que con la que acabamos de perder Llevaba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete partidas sin ganar Vengazo Y antes de esa Llevaba Uno, dos, tres, cuatro, cinco O sea, perdió cinco Ganó una Perdió siete Y acaba de ganar una Órale No, pues con la valira Esa, güey Nomás me estaba bien No que estuviera muy pasa de lanza Sino que no tenemos No tenemos cómo sacarla Cómo sacarle la invisibilidad Más que el TUSAT Siendo de papel Desde el minuto uno Me hacía pedazos Con un combo No sé si ir valira yo Pues dale No pasa que nos toque Con un equipo que no tenga O que me toque un equipo Que tenga todo, ¿no? Eh O Garrosh Eh, Garrosh es No, no, ya sé Por Por TULTI Uy Ok, también Ya Nomás espero que le atines Uy, pues Porque en esta O sea, tiré varios Este ¿Cómo se llama? Sí, de los ultis Varios de Gravity Surge Y fue así de Bueno, Rob Y tu ulti Y el Rob Así de Lo tenía enfriando, men No sé, intentaré Cacharlos menos, pues Yo por Por quererle sacar valor O sea Tratar de cachar gente En la pendeja Pues no tenía Cómo hacerte el combo Pero sí hubo una Que sí lo hicimos, güey ¿Una? Sí Oye De una de 200 Pues mira Salió una vez Ya es ganancia Malo que no hubiera salido Ni una ¿Qué es lo que trae el Que el tuzado en las manos? ¿Cómo? ¿Hielo? No, ya sé No, 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 no Ya sé con quién Con este, men Ok Me parece bien Por el slow de las torretas Entonces con el slow de las torretas Es así de Ándele pues Déjense Déjense venir Oye, sí es cierto No tiene patas el que el tuzado No, no tiene Es del torso para arriba Nomás el men Abajo nomás flota Le hubieran dado Aunque sea las monturas Como por ejemplo La de la monedita Y el corazón Y la nube La nube, exacto A lo mejor se la regla Más adelante Puede ser Aunque estaría chistoso, ¿no? El men va flotando Sobre un corazón Que va flotando Entonces ¿Cómo controla el corazón? O sea, ¿cómo maneja? Pues mago, güey Todo se puede explicar con magia Es mago Eso es lo que hace falta Ok Tenemos a Morales Uy, pero ese asmo Va a ser un dolor de cabeza O sea, todo contra mí Entonces como va a funcionar Esto es Puras torretitas De las que dan slow 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 Y me voy a ir el ulti De la bombita La bombita Ajá Así que truches Para si jalo a alguien Le dejes ir luego Toda la batería Sí, güey Así que le des un cabezazo Al teclado O sea, huevo La manita gorda Como mero Cuando Sí Le presionas Todas las teclas Y a ver qué hace Uy, Lily También ya lleva rato Jugando esta madre Así de tu bot Sí, ¿no? No me voy en mid Con los demás Ah, pero primero Nos vamos mid Porque aquí siempre Se pelea la La watchtower No, es que Es que Es que no más se va uno bot Y ya Los demás van Ahí Ok Ah, no sé Qué ir, güey Me voy a ir El El que la hay Hace más daño Diablo Haciéndole los displacements Al Al Samuro Digo al Garrosh Ah, me metieron a la base Ya valió Según yo estaba atrás Pero bueno Fui el único Que alcanzó a jalar No me quita tiempo Uy Casi no la cuenta El gordo No, se murió Ese vato Iba yo para ahí A ayudarle Pero Nel No había como Ah, paro contra ese men Es tuyo, Rob Órale Los cofres También lo agarran Las cadenas Ahí estás Ahí estás No nomás llegué a echarte paro Pero la neta es que Yo estaba bien muerto Sí, güey No es que no quisiera Es que no podía Voy a pagar Voy a pagar Porque estoy muy blandito Como para jugarle Al chistosito Y traer las monedas Todo el rato Ah, me lo movió este vato Otra vez Otra vez Otra vez ¡Uy! Ah sí, ya valí camote Otra vez Me jaló a mí nomás Que no chingue Y ya no traías monedas ¿Verdad? No, ya los había pagado Por lo mismo Sé que estoy muy blandito La dos veces He muerto Igualito No, es que esta vez No me puso dentro De la base Pero no importó No alcanza a alejarme De las torres Ese diablo Está jugando Mucho chistoso Oh, yo también Me morí Ah, pinche Garrosh Ay, sí Ya me morí otra vez Pero no Listo Ya se murió El gordo Asqueroso Hombre, arriba Morales No Tú no te mueras Mija Un cadenazo Algo Ya, ya Les alejé Al Garrosh Lo iba a tirar Hacia la torre Pero no alcanzaba Ya, ya Que dejen de echarle El hall A estos weyes Que dejen de hacerle El chistoso Ah, qué pedo Le pasó entremedio O sea, como para pegarle A varios merks Y a nadie le hizo efecto La Q A nadie Se rieron de ti Se rieron de ti Sí, güey Dijo, no Estás pendejo Men Sale Ya me voy ¿Otra vez? Le pasó por encima Al Garrosh Y no le hizo daño Venga Raps Sí se puede Esa sí la falla Para que veas Acepto cuando Cuando fallo una Pero cuando Pégale al gordo Pégale al gordo Ah, Samuro Mamá Se metió en tu bomba Qué bueno Que se metió en la bomba ¿Por qué? Ok Ellos traen 12 monedas ¿12? Wow Sí Ah, que no Mame Che gordo Casi me trena Sí, ellos traen 12 Y de hecho Y tira él Trae 7 Ah Tenemos que frenar Van para arriba Uy, ahí está Ahí está el pan con el gordo Ahí está el pan con el gordo Cristo padre O el gordo es el pan Nos hizo a nosotros el pan Vamos con los palazos del Samuro Este asmo está bien recio, eh Sí, mon ¿Dónde va la morales? Ok Va con el diablo Creo que voy a pagar Estas poquitas que traigo Primero porque son Los suficientes Como para pagar Segundo porque estoy muy blandito Como para irme a pelear Y que me maten Y soltar las 5 Y que te bolseen, ¿no? Simón Ah, no, ma ¿A poco yo he pagado a las 10? Un gordo acá está haciendo un fiestón, eh Machín Vienen todos Ah, no mames Me agarró Si estaba súper lejos Díganle al men Que no mames Ah, no mames Se muere el diablo Ah, no, me agarró La chela, la chela, la chela Pinche gordo Casi me mata No, hombre ¿Así? Así, mero Ahora ya los bolseamos Pero van a pagar Triple kill Qué buen pachangón Buenísimo Quiero revisar allá Porque ya tienen Les falta uno, güey A nosotros nos faltan dos, pero ¡Uy! ¡Uy! ¡Samuro! ¡Uy! Evidentemente es el del fondo ¿No? Ah, bueno Evidentemente es ese de ahí ¡Vamos! Evidentemente se murió Ahora sí Tenemos a pagar Otra vez bolseados ¿Qué te pareció ese ulti, papá? Muy bueno Ah, es el que necesita apagarse yo No me había dado cuenta Ahí te ayudo, güey Acámos, el único invisible No está ahí En Zamuro Acaba de reaparecer Me imagino que ahorita han de estar flameando al gordo Porque el gordo los jaló hacia donde O sea, me jaló hacia donde estaba Zamuro haciendo recall Sí, man Sí, man Esperame Dale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tijuana, Rob A huevo Agarren esto para tener suficientes para pagar completo Aunque hoy ya tiene suficiente para pagar completo No, no, no Teníamos suficientes No te preocupes Trece tenemos ahora Acá Ah, no me movieron Lo movió el diablo Otra vez pinche Zamuro sobre mí Ahí está, mira Ya traemos suficiente otra vez Simón, voy a defender acá nomás Y el boss A los bolse Ya los bolseamos A huevo A huevo A huevo Él le pega al gordo el ulti Como estaba tirando su rayito Dije Ah, ok Movilidad reducida Ahí te voy 20 monedas Tira tu ulti Tira tu ulti Vámonos Yo no te ulti otra vez No, no tengo, no tengo todavía O lo que puedas Es el de verdad Era el de verdad Hombre Qué bucacón Macizo Pariente Monedas 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 Bordo muerto Ah, casi Uff Bueno, y si pagamos Me salvo Este diablo Yo ya me fui Güey Todavía traen Suficientes monedas Para pagar Otra vez Les pegamos A la saltada Como cholo De barrio Güey Es que nomás Les falta Traían 20 Y les bajamos 11 Y les sigue Faltando uno Quien trae De ellas Quien trae Las monedas Es el gordo Y ya Ah no Ya no Tirael otra vez Tirael otra vez Se murió Tirael Sí pues Fue el primero Que volteamos Literal El primero Que volteamos Fue tirar A él Fue atento Cuando veas Que yo tire El gravitón Surge Para que te les dejes Ir Sí tío Para tirarles Lo que sea Güey Sí Lo que tengas Estarán haciendo Las moneditas No Aguas morales No le hagas El chistoso Ay las monedas Nadie las agarró Voy por ellas Yo aquí Ando haciendo El setup Para Apagar El bait Uy el gordo Ahí tiene Lilian encima Con morales Además Ese gordo No se salva Güey Miren Ay Ay Ah ¿Qué me hicieron? El que no me salvo Soy yo Men Que me detuve De pagar Cuando tiré mi R Pues Para pegarle Al gordo Pero puedo Reaparecer Así Inmediatamente Ah Culo No te vayas Ahí les voy Ahí les voy No hombre loco Para que se vaya Ese men Voy a limpiar Entonces Voy a limpiar El body block Papá Háganle los gigantes Güey Estos Y una vez más Otra bolseada No sé cómo nos está saliendo Güey Pero qué bueno Que nos está saliendo Bato Ey A mí A mí Está muy recio Atrefer Ahí Échale Tú Do Es lo que ando haciendo Güey Se me enfri y se las tiro Vámonos Métanse ahí No hay pedo Jajaja, ahí les voy No, Morales, pero tú adelante no You were the chosen one You were meant to save us Vámonos a muro No, váyanse de ahí, váyanse de ahí Ah, me fui Si, 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 si Y en el camino estoy poniendo cuatro o siete torretos para que les dé el slow de la vida Vemos que vamos a tener que dejar que paguen, güey Si O no Pero entre que los dejamos ya Ya pagamos nosotros Así de, oh Esto sí una vez, ¿no? Esto sí una vez, ¿no? Van a tratar ¿Les tiro algo? Um, sí No hay nadie, no hay nadie O al menos no le pegué a nadie, vaya No mentiré Ah, pues ahora tenemos que venir mejor al boss Van a pagar ahí, güey No importa, prefiero que paguen a que nos hagan el boss Que nos hagan, eso sí Ahí les voy, ahí les voy A ver, gordito Literal, es preferible que nos paguen a que nos hagan el boss Vámonos Sí No, pero el boss ahí con eso la hizo, güey Anda así, hijos de la chingada Uno de esos tres es el de verdad, evidentemente Uf, se alcanzó a oír, ese es Ese era Ah, el Garrosh lo vendió Sí, güey El boss llegó casi completo, güey Al... Al... Aquellos menes, ey Uy, casi se muere Garrosh Por ahí los puedo cazar, ¿yo? Uy, no lo cansé de pegar Qué lástima Yes, GG Ok Pues es que el boss llegó completito y con Mercs, güey Y aparte le estaban pegando Garrosh y Lily y Asmo Mira, eh, también Nos ayudó un chingo que el Samuro estaba acá con nosotros queriendo empujar Y se murió Y se murió, efectivamente Y también, y sin él y sin el Asmo, que son los que estaban muertos, no tenían con qué tumbarlo Porque aparte el Samuro agarró y lo vendió, dijo, ahí te ves, mijo Dijo que venía la marea y dijo, ahí me voy, ahí te ves, ¿no? Bueno, pues ya me voy raps Pues ya estás, men De menos saqué portrait ¡Yay! Descansa, mijo Bye